He tratado de comprender la participación de Javier Sicilia a partir de la muy lamentable muerte de su hijo en aquel deleznable crimen en el que también perdieron la vida otros seis jóvenes morelenses. El dolor y la rabia producto de la pérdida de un hijo sólo lo puede entender quien experimenta esa tragedia. De este aspecto nadie podemos opinar. Sólo habría que solidarizarnos y repudiar junto con quien lo vive semejante acto de cobardía. Sería insensible e inhumano no indignarnos por la pérdida de una vida o de siete o de mil en esas condiciones. También puedo comprender que su frustración e impotencia lo conduzca alzar la voz tan alto como pueda para aclamar justicia y castigo para los responsables. Lo que me cuesta trabajo entender es por qué se pretende dimensionar distinto este caso de otros. Porque en palabras del propio Sicilia este es un caso emblemático. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace distinto al hijo del poeta de los migrantes de la fosa de San Fernando? ¿Acaso la vida del jornalero torturado y asesinado en la Huasteca por bandas similares no vale lo mismo? ¿Se necesita ser amigo de intelectuales y analistas políticos para que el padre de una jovencita acribillada en Torreón pueda ser escuchado? ¿Los padres de los jóvenes zacatecanos, duranguenses, turanguenses, tamaulipecos tienen que tener a Elena Poniatowska y a otros líderes de opinión por amigos para que su reclamo sea atendido? ¿Cuál es la línea tenue que divide estas tragedias que lastiman al país entero de los afanes protagónicos que comienzan a dar qué pensar? ¿Dónde termina la indignación natural por la pérdida de un ser querido y comienza la estrafalaria postura para atraer los reflectores? Así como admiramos la estoica actitud de Alejandro Martí, que no fue menos categórico por ser más mesurado, que no fue menos enérgico por ser más discreto, que no fue menos su dolor por ser más respetuoso, hoy me cuestiono, y muchos mexicanos lo hacemos, ¿qué persigue de fondo el poeta Sicilia? ¿No es esta una crítica contra su causa que se entiende en su origen legítima y plausible? ¿Es una interrogante sin respuesta del por qué se constituye en el adalid de miles de deudos de esta tragedia que vive el país? ¿Dónde estuvo su reconocida voz cuando la muerte de los michoacanos en Acapulco? ¿Por qué no arrinconó con sus duros cuestionamientos a García Luna o al propio presidente cuando los muertos del Tecnológico de Monterrey? ¿Dónde estuvo su marcha cuando asesinaron a 20 jóvenes en una fiesta en Ciudad Juárez? ¿No defiendo a ultranza al presidente Calderón? Pero debo de reconocer su actitud de apertura, sensibilidad y convicción como estadista para recibirlo y amortiguar las críticas y señalamientos hasta la exigencia de pedir perdón. Ojalá que su motivador sea puro, honesto y auténtico, el reclamo de justicia y de intolerancia a la impunidad. Ojalá que no se esté desvirtuando una causa que debiera ser de todo el país, de todos los mexicanos. Hago votos porque el perdón exigido y el perdón ofrecido sean genuinos y ni el primero se origine en un juicio inquisitorio, ni el segundo sea solo una complaciente respuesta producto de la presión. Muchas gracias.